Aquí se llama Rillito, una comunidad en La Palma de Puerto Jiménez, en Golfito. Los vecinos de esta zona quieren aprovechar la época azteca para que se realicen trabajos en este río y así evitar inundaciones en invierno. Para esto buscan unir esfuerzos entre la Municipalidad Golfiteña y el Ayuntamiento de Osa. Hemos, entre la Comisión de Emergencias y la Asociación de La Palma, hemos tratado de unir las dos municipalidades para ver qué respuesta tenemos para dejar de estar invirtiendo en este trabajo porque son 30 años de botar el dinero recogiendo arena y volvemos al mismo problema. Hacer un buen trabajo de contención es la idea que fomentan. Entonces nuestro interés es que entre las dos municipalidades podamos verdaderamente llegar a un acuerdo de hacer una cortina de piedra bola. Creo que acá hay una parte fácil porque a 7 kilómetros tenemos un material en Rillito, de material piedra bola, para dejar de tener ese problema de estar gastando dinero por 30 años y darle solución por completo. En esta zona esperan la colaboración para fortalecer el crecimiento en la comunidad de La Palma y dejar la preocupación por posibles inundaciones durante el invierno. De verdad La Palma está creciendo y hay muchos intereses entre los vecinos de invertir, pero tenemos el gran problema de que conociendo el problema de que el río, si no le damos un tratamiento bueno, corremos un gran riesgo. También en esta comunidad de la zona sur están preocupados por las bases del puente. Año con año han tenido serios problemas, sea la parte de Osa y también la parte que corresponde a Golfito. Este año fue un año que definitivamente lo socavó. Gracias a la respuesta de la Comisión de Emergencia, verdaderamente, a don Jimmy le agradecemos y a don Manuel y a la Municipalidad de Golfito, pues nos atendieron a un tiempo exacto para que no se terminara de caer y socavar el puente por completo. Los vecinos de esta zona manifestaron que tienen tres décadas de sufrir problemas con este río.